Bienvenidos a ADN Deportes. El 10 de la selección peruana Christian Cueva, Aladino, sigue haciendo de las suyas. Público en sus redes sociales su nuevo look participando de un evento de la familia en un matrimonio. También realizando sus nuevos pasos de baile. Vamos a encontrarlo. Vamos a encontrarlo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.